qué más pues cómo vamos bien o no el día de hoy venimos con esta maquinota benelli trk 502 esta es la versión es la que viene con rines en aspas en su parte frontal cuenta con luces día led y cuenta con dos bombillos led también al igual que sus direccionales esta motocicleta cuenta adelante con doble disco de freno de 320 milímetros y mordido por dos por dos mordazas de dos pistones es una motocicleta bicilíndrica que tiene 47.6 caballos de fuerza a las 8500 revoluciones y 46 newton metro de torque a las 6000 revoluciones en el primer comando que vamos a ver tiene la luz el pito o claxon direccionales luces altas bajas y luces de paso para el otro comando cuenta con corta corriente encendido y estacionaria de fabricación es una motocicleta muy básica pero muy completa su sillín doble altura es muy cómodo y viene forrado en material antideslizante esta motocicleta en la parte de atrás tiene un disco 260 milímetros mordido por una mordaza de un solo pistón cuenta con llantas en la parte de atrás con dimensiones de 150 70 rim 17 y en la parte de adelante viene con llanta 110 80 también rim 17 ya que esta es la versión que es con con aspas cierto una motocicleta muy completa muy potente en esta parte tiene el depósito del refrigerante un tanque muy robusto y son 500 centímetros cúbicos en la vez esta motocicleta es desconectable en el momento que se vaya a entrar como en probar una motocicleta muy imponente muy 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 imponente un pico acariano que le da un corte espectacular cuando señores el tablero estaba en el y cuenta entonces con check engine neutra presión de aceite sensor de abs cierto aparte de eso cuenta con dos trip trip a trip b cierto y el kilometraje revoluciones temperatura combustible y el cambio en el que se encuentra la máquina es un tablero muy básico pero muy completo a la vez y pues la llave tipo navaja característico es como de algunas benelli que es una llave muy 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 bonita como les decía estas luces que son las diurnas son led y ya las altas y bajas si son unas luces que son luces halógenas pero pues también se le colocan o se le cambian los bombillos y se le modifican ya cuenta con barras invertidas y como ya lo había pues comentado con doble disco de frenos bueno espero les haya gustado el vídeo hasta la próxima